Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de tantas malas noticias como la anterior directiva, la gestión de Bartomeu, la salida de Messi, etc. Por fin el Barcelona ya tiene una gran noticia. Se acaba de confirmar la noticia bomba del año para el nuevo Barcelona 2021-2022. El Barcelona acaba de recibir una inyección de 595 millones de euros por parte de Goldman Sachs. Eso demuestra la grandeza de nuestro presi Jean Laporta, que ha logrado el gran acuerdo del año para el nuevo Barcelona 2021-2022. Y eso quiere decir que el Barcelona va a ir a por Haaland en este mismo mes de agosto. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.